Música Quiero enseñarles que es lo que conseguimos Solo 5 dólares fuimos a gastar Trajimos mango Pipiane Más pipiane Miren Miren Fuimos a traer mamones Aquí vienen naranjas Aunque sea para un vasito de fresco Más granadillas Miren Las conseguimos porque me las regalaron También Vaya miren gente Después de andar en aquellos cerros De aquí de por la casa Quiero enseñarles Que es lo que conseguimos Miren Y con 5 dólares Solo 5 dólares fuimos a gastar Miren Trajimos mango Miren Pipiane Uy Se cayeron esto Más pipiane Miren 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 que eso es lo bonito De vivir en el campo Miren Que la gente no nos anda No nos anda mezquinando Nada Y solo fuimos a gastar 5 dólares Si no Si Si Aquí está la puntita Si no han visto el video Aquí al final Se los voy a dejar Esperen No sé Que es la punta Pero ahí estaba La puntita Vaya Miren Fuimos a traer mamones Ya venía llena Todos sucios Porque como los bajamos con garrote Y cayeron al suelo De ahí los recogimos Pero los vamos a lavar Estaba llena Pero ya no los acabaste todos Y vos si Estaba llena Pero te los acabaste todos Miren La Katy no quería aguadear los mangos Decía Todos aguados Miren De verdad Si Si viene aguado Por esto Es que yo amo vivir en el campo Miren Miren Que chulo Así como venimos nosotros Así como los trajimos No los hemos lavado Para que ustedes vean O digan Ay que están todos sucios Si están sucios Porque ahorita acabamos de venir Y no los hemos lavado Miren Más mango Miren Ya vamos a ver Aquí vienen Naranjas Miren Aunque sea para un vasito de fresco Miren Naranjas Miren Para otro vasito de fresco Granadilla Ya vamos a ver Granadilla Más granadilla Más granadilla Aquí voy a Hasta las manos Traemos dulce Si Como ahorita acabamos Acabamos de venir Si es que Antes de que sea la noche Le dije yo a Katy Que Que Sacáramos las cosas Bien Aquí hay más mamones Más mamones Más mamones Solo aquí Estos son como más de un dólar De mamones Vamos a ver Que traemos Yo esta ropa Llevaba Miren Más mangos Aquí están valiendo Estos mangos En el centro De Zulután Siete por un dólar Y todo esto Conseguimos Por cinco dólares Esto es lo más increíble Miren Por ahí ponerlo Miren 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 Aquí vienen Chiles también Pero estos chiles No pican Ahorita no pican Pero dicen Que como están grandes Si pican Como están Con estos arillos Lo que viene En esta bolsa Viene más todavía Miren Miren Que chulada Todo lo que conseguimos En el cerro Casi casi Que completamente Y que comimos Un gran poco Miren Las conseguimos Porque me las regalaron También El concuño El concuño Ahí un saludo Ahí un saludo Ahí para Noyo Hablando de Noyo El que El que cerraba Se recuerdan En los videos Del que cortábamos La madera Nos dejó Se fue para Estados Unidos Y nos dejó Abandonados Así es que Él me regaló La esposa Mejor La hermana Katy Me regaló Esas libritas De frijoles Que él había dejado Él había dejado Miren Sin la vara Ahorita No me vayan No me vayan a estar Diciendo No, está Críquicando Críquicando Sí Miren Miren Cuántos piñicos Miren Katy Miren Sí Cuántos piñiquitos Con huevo Con huevo En vinagre Ajá En vinagre Todavía traemos Las espinas De piñicos Miren Miren Aguacatitos Aguacatillos Miren 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 Solo para irse A dar una rebuscadita Así al campo Íbamos a tres pepetos Pero estaban Estaban faltos Paco Estaban faltos Ahí van a ver los videos Ustedes Sí Ahí los van a ver Vaya Sería todo Miren Todo Lo que conseguimos Por Menos O cinco O cinco dólares Digamos Miren Aguacate Aguacate Piñico Ya los vamos a lavar Chiles Naranjas Y esto ¿Qué comemos? Granadillas Esta es de fresco Muchos no saben Cómo son estas granadillas Ya van a ver Miren lo que hice Está bien Es que amarga Miren Miren Pero están buenas para fresco Están ácidas ahorita Cuando estas están bien amarillas Es porque si están dulces Pero ahorita están como un poquito verdes Para fresco Están buenas Tome Lo bueno que ya los vamos a bañar Este Granadillas Mamones Pipianes Miren los pipianes Miren estos pipiancitos Este es mamón Miren estos Esto es para hacerlos guisaditos Miren Uy Esto Y esto es para hacerlos en crema Si hombre Con pupusa Con pupusa Aquí están estos otros Piñico Y aguacate Mango Miren Que chulada Por esto Y por muchas cosas más Yo amo vivir en El Salvador Así es que Lo podemos dejar hasta aquí Espero les haya gustado el video Si no han visto Este Lo que nosotros Como Como fuimos a conseguirnos Ahí van a estar los videos Posteados Van a estar Donde conseguimos aguacate Donde conseguimos los piñicos Ahí van a estar todos Los pipianes Y les vamos a subir un video completo Donde recorrimos todo Y donde recogimos todo también Porque unas cosas las recogimos Estos son gratis Estos igual Estos igual Estos igual Estos también nos regalaron Estos nos regalaron también Este si lo compramos Este lo compramos Y estos pipianes También los compramos Así es que De ahí la mayoría Son gratis Así es que Gracias por vernos No se olviden Compartir Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Saludos ¡Gracias!